Buenas noches con todos ustedes. Ya creo que Javier puede haber hablado quién soy. Yo soy la persona independiente. Yo no comulgo con su ideología de su partido, pero con Javier nos unen una amistad de años y él sabe quién soy. A mí me interesa el país, pero para salir adelante. Y realmente me interesaría hacer un piloto con ustedes sobre una economía local. ¿Qué significa? Ustedes tienen muchos recursos como pueblo o como distrito y podemos generar ingresos para la población y que participen a través del municipio y con una asociación privada de ustedes. Yarno, Yarno. A querer mejorar la vida económica de todos ustedes. Entonces, por ello es que tanto ustedes como yo tenemos ese interés ahora. Indudablemente para poder llegar al poder como alcalde Javier tiene que emplear una estrategia. Y esta estrategia tiene que estar basada en un plan de gobierno que esté fundamentado en un presupuesto que es aprobado en general por economía, por el Ministerio de Economía. Ustedes se van a encontrar con esta dificultad de que este presupuesto ya lo gestionó y lo aprobó el que está en este momento en el cargo. Si ustedes ganan, se van a encontrar si le permite el presupuesto hacer parte lo del plan de gobierno que ustedes tienen. Entonces, tendríamos que dividir el plan de gobierno en dos etapas para este año finalizarlo y para el siguiente año. Ahora, todo tiene que estar basado en que los presupuestos se manejan de esta forma. Ustedes a través de sus necesidades que descubran que tengan en su distrito van a solicitar unas partidas o que ya existen un incremento que tiene que fundamentarse en proyectos o gestión. Y eso lo tiene que aprobar lo tiene que aprobar la provincial de ustedes. Y para la la región tiene que aprobar a la provincial. Ya se van dando cuenta que muchos de estos digamos de su plan no van a ser aceptados. Van a tener que negociar políticamente como responsables de ese presupuesto en la provincia. Y luego la provincia van a tener que negociar con la región para que sea aprobado por la región. Y los de la región van a tener que negociar con lo de Lima para que sea aprobado. Entonces si se habrá dando cuenta su presupuesto puede ser recortado. para evitar eso tendríamos que conocer qué partidas han sido aprobadas y las que se están ejecutando o no ejecutando pero están aprobadas. Y a partir de ahí sí se puede hacer proyectos que beneficie su gestión. ¿No? Partiendo de ese principio entonces tenemos que ver qué se puede hacer en el plan de gobierno. Y este plan de gobierno tiene que tener dos tipos de ingresos. Un ingreso del Estado y un ingreso propio. ¿No? No sé qué ingresos propios tiene la municipalidad. Si no van a tener que crearlos ustedes. ¿No? Partiendo de eso entonces comenzaríamos a hablar sobre ese formato que tú enviaste Javier ¿No? Con referente a están estamos mirando el formato Voy a compartir pantalla ¿Ya? Sí Es el formato Si el formato que me mandaste ¿Ya? Este formato se dan cuenta que tiene varios capítulos Dimensión social Ustedes primeramente yo le había sugerido a Javier Ustedes van a ser siete regidores con el alcalde Indudablemente no van a ingresar los siete Van a ingresar de repente cuatro o cinco no sé Depende de la campaña Y la campaña tiene que estar dividida en estas cosas Todo el distrito lo tienen que dividir en siete áreas Cada candidato regidor se encarga de una área y el candidato a la alcaldía va a acompañar un día tal o el otro día en la otra área así sucesivamente ¿Qué van a ofrecer? Acá viene el trabajo Primero tienen que identificar los problemas sociales económicos ambientales ¿No? institucionales del área donde les toca a cada uno Identificado eso objetivos estratégicos Ese objetivo tendríamos que trabajarlo con el presupuesto Si existe o no existe presupuesto para ese problema identificado que se va a convertir en un objetivo ¿Correcto? ¿Qué indicadores vamos a aplicar? Vamos a aplicar Yo tengo un programa que los voy a compartir con ustedes Es de gestión que significa que los objetivos van a ser medidos mes a mes Si esto se identifica como el avance por ejemplo si es un semáforo si es que el semáforo está en color rojo quiere decir que no está avanzando nada Si está en amarillo quiere decir que está avanzando poco Si está en verde quiere decir que está avanzando como se ha indicado y si es azul están en superávit Eso se mide ¿Para qué? Para que ustedes sepan que los trabajadores de la municipalidad están trabajando y están cumpliendo con esa meta que ustedes se van a fijar ¿Me entendieron ustedes este formato que está aplicando creo que el jurado nacional de elecciones ¿No? Sí Entonces entendido esto tenemos que ver ahora el problema de yo le pedí a Javier que yo requiero porque yo he encontrado en la en el presupuesto que está vigente ¿No? Este es no este no es que está vigente que solamente yo veo cuatro cuatro a ver un ratito ¿Dónde está? No acá no está eh cuatro items que no sé si lo está ejecutando la eh lo está ejecutando en la municipalidad actualmente este no donde aparece simplemente es un ratito donde lo ubiqué este documento que está en la que se Acá está Ya ¿Están viéndolo? ¿Están viéndolo ustedes? Acá hay En las letras chiquitas Se lo voy a agrandar para que puedan leerlo Ya Esto que he encontrado Mejoramiento del camino vecinal En Aingaysa, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires Distrito de Nueva Cajamarca, provincia por 24.804 soles Instalación de los servicios de agua potual y saneamiento En el Centro Poblado Bolívar, Distrito de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín Por 10.000 soles Instalación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento En los centros poblados de Miraflores, Palestina, La Florida y Campo Amor Campo y Amor debe ser Distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martín 3.262.777 soles Se han dado cuenta Que No sé cómo estarán ejecutando esa obra ¿Conocen de ese presupuesto ustedes? ¿Me pueden responder, por favor? Aló, ¿me están respondiendo? Perdito, no te entendí bien la pregunta Les he leído una En el presupuesto Que he encontrado de ustedes De Nueva Cajamarca Hay cuatro Aintens ¿Lo han escuchado? Desde Lima 4 ¿Lo han escuchado? Ya Ya No sé si lo están ejecutando O no lo están ejecutando En el distrito de ustedes Sí ¿No? Ya Entonces Si lo están ejecutando Y no lo van a terminar Ustedes los tendrían que terminar Ahora Es bueno que ustedes Consigan el presupuesto De la municipalidad Ahora Para yo tener Para coincidir El plan de gobierno Que vamos a trabajar ¿No? Con ustedes Y saber si tienen O no tienen presupuesto ¿No? Eso es importantísimo ¿Por qué? Porque ustedes van a ir A las áreas Que se les designe A cada regidor ¿No? Proponiendo ¿Qué le parece Esta acción Para su área ¿No? Entonces Con eso Hacen participar A la gente Y lo hacen Parte de ustedes Y con eso Están asegurando El voto ¿No? Se dan cuenta Por qué es importante Tener el presupuesto Perdón ¿Me están Escuchando? No veo Una respuesta Claro Sí Estamos escuchando Sí Ya Entonces Ahora Ustedes Tienen Este Me alcanzaste Este Javier Este eje Nueva Cajamarca Eje Desarrollo Uno Desarrollo Económico Turístico Y financiero ¿No? Existente De empresa Identificada Por comercio Producción Y servicio Esto puede ser Un ingreso Propio ¿No? Entonces Necesito Que me agreguen Ustedes ¿Qué recursos Tiene El distrito? Agrícola Canadera ¿Cuántas horas De sol? Si tienen Minería ¿Qué cosas Tienen de turismo? ¿No? Para Incluirlo En el plan De trabajo O en el plan De gobierno En el eje El desarrollo Educación Cultura Y deporte Calidad Esto Tú me lo alcanzaste ¿No Javier? No Este Estimado Carlitos No está bien saturado Pero no tenemos Minería Nosotros En el Salvo Caso La minería Que contiene A los Concierna Los No Metálicos Si tenemos Correcto O sea No Metálico No Este Necesitamos Tener un Inventario Lo que Tienen Para ver Cómo Podemos Desarrollar ¿No? Algún Proyecto No vamos A desarrollar Todos Pero Algunos De ellos Que se puedan Desarrollar Y ustedes Puedan Ejecutarlo Dentro De sus El tiempo Que tienen Que estar En el distrito En la Municipalidad ¿Correcto? Carlitos Te propongo Una metodología Mento Mira Este Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí Al candidato Isaías Es el candidato De Yurayaco Que es otro Distrito De Cajamarca Es otro Distrito También tenemos A Deisi Que es del Distrito De Aguajun Que va a postular Ahí Yo creo Que hagamos Un ensayo O sea Por ejemplo Yo como estoy Fuera de la casa Como tú sabes Estamos full salida Estoy fuera de la casa Este Pero estoy atento A tu A lo que estás Mostrando Y mostrándonos Mira Este Podríamos tomar Por ejemplo Isaías En su casita Él tiene datos De repente De su distrito Que es Yurayaco Entonces podías Colocar Más o menos Una A ver Enseñanos Por ejemplo Colocar Este Trabajar un eje ¿No? Y luego de eso Este O un aspecto Y luego de eso ¿Cuál es Su objetivo estratégico? No sé Para poner un ejemplo De cómo tiene que llenarse Este formatito Porque eso es un poquito Lo que también está llenando De dudas A muchos De todos Todos los candidatos Claro Claro Justamente Lo que yo quiero Es trabajar Conjuntamente Con ustedes ¿Me entiende? Ese formato Entonces Les estoy Bueno Este Puede servir Como una guía De intención ¿Correcto? Y si Y si Algunos de ustedes Ven que Pueden Trabajarlo Lo Lo asumen Y los que no pueden Asumirlo No lo asuman Simplemente Tenemos que partir De una idea ¿Correcto? Esto Esto Es lo que se va a poner Dentro del formato ¿Me entiende? Por eso es que Necesito Información De estas Este Estas ideas ¿No? Si son factibles Para ustedes O no O existe O no existe ¿Me entiende? Como no conozco Su distrito No Estoy ciego Con ustedes Yo tengo que hacer Como diríamos Fantasear Hasta que ustedes Me digan Esto sí Esto no ¿Correcto? Entonces Como esto está grabado Y se los voy a enviar A ustedes Con eso Vamos a empezar A armar Este plan De gobierno ¿Correcto? Y vamos a tener Varias reuniones Ahora Yo entiendo Que no están Tus regidores Y no están Candidatos De otros distritos ¿Correcto? ¿Es así Javier? Javier Correcto Correcto Sí, correcto Ah, ya, ya Es que eso no sabía Les he invitado A candidatos Más que todo Porque ellos Son los que están Preocupados Y van a liderarnos Este proceso Correcto Ya Bueno No hay problema O sea Mi intención Es ayudar Sea quien sea No La cosa es Si puedo hacer De su zona Una zona Con progreso Que cumpla Con sus Planes De gobierno ¿No? Me sentiría feliz Ahora Acá hay un problema Que se nos viene En el país Y ustedes Pueden ser parte De una solución Del problema Que está el país En este momento La hambruna Ustedes tienen De agricultura ¿No? Podemos hacer Un Un acopio Y una Una venta ¿No? Hacia Los Pueblos cercanos O a la capital ¿No? Con precios Adecuados En la Para ello Yo los puedo apoyar Haciendo costos Para cada Llámese Si es agricultura Para cada agricultor ¿No? O sea Es una idea Que se me ocurre Que lo podemos Desarrollar Más adelante ¿No? ¿Y qué daría eso? Daría trabajo A muchas personas Los agricultores En este caso Tendrían Utilidades ¿No? La municipalidad Tendría ingresos Por el servicio Se dan cuenta Que Lo que se haga Es en favor De toda su población ¿Están de acuerdo Con esta idea? Sí, correcto Correcto Ya Entonces Por eso le digo Este es un primer Encuentro Donde vamos a A crear Este plan de gobierno De acuerdo Al presupuesto Y de acuerdo A lo que ustedes Me envíen Sus recursos De su zona No Y la estrategia Es que tienen Que dividir Entre sus Candidatos Regidores Las áreas Que corresponde A su distrito Para que cada uno De ellos Trabaje esa área Y pueda Conversar Puerta a puerta Con Los vecinos Y hacerlo Participar Como parte Del equipo De ustedes Le cuento Esto No sé Si conocen El distrito De Comas En Lima Allá Allá Por los Años 79 Me invitaron A ser Candidato A regidor ¿Qué hicimos? Hicimos esto Tocamos Puerta Por puerta La Es un distrito Que tenía Muchos adectos De izquierda Yo trabajaba En acción Popular Nos ganaron Por 3 mil Votos Eran 600 mil Votantes Se imagina Logramos Superar Muchas Expectativas Nos conocieron Y nos apoyaron Muchísima gente Con esa estrategia Por eso Que los invito A que genere O hagan Esa estrategia Que les va a servir Para que puedan Llegar Ustedes A su objetivo De ser alcalde No Y de acuerdo A su Gestión Se van a sentir Logrados Y si es que Ustedes van a encontrar También otros problemas Dentro del municipio Gente que Está acostumbrada De repente A coimear Y va a ser Un poco difícil Que lo descubran No Yo he sido auditor Del gobierno Y también Los puedo Apoyar Cómo Trabajar Esto No Si ustedes Logran Tener Una buena Gestión Transparente Y que su Pueblo Se sienta Con Trabajo Que se Sienta Con Cumplido Su beneficio No Van a ver Que van a ser Recordado Toda su vida Si estamos De acuerdo Eso si A mi no me agrada Nada La corrupción Yo he tenido Oportunidades Pero todas Las he rechazado ¿Me entiende? Y hasta ahora Nadie me podría Señalar En mi vida Político O en mi vida De Gestión En la En la administración Pública Ni en la privada Que yo pueda Tener Algún problema De esta índole ¿No? Yo con gusto Los apoyo Los ayudo ¿No? Y Podemos salir Adelante ¿Qué les parece Esta la Esta propuesta Que les hago? Excelente Excelente Magnífico Entonces Si estamos De acuerdo Empezaremos A trabajar Estas ideas Si tienen El apoyo Del presupuesto De sus distritos ¿No? Y si no Lo hacemos Para el siguiente año Para armar El presupuesto Yo he trabajado En transporte He trabajado En mis tres pesquerías En el área De transporte En el área De presupuesto En el área De normas He sido auditor ¿No? Como cerca De 18 años ¿No? En la pesca Hemos armado Hemos armado Proyectos Y Mi experiencia Se lo transmito ¿No? Yo tengo un grupo De salesianos Y vamos a ser Sacerdotes Pero ahora Tenemos diversas Profesiones Diversas Intenciones Ahorita Vamos a trabajar Un proyecto En Lurín Para hacer Un distrito Ecológico Contra Los intereses Fuertes Que hay De las Inmobiliarias En fin Pero En este momento Ellos se están Perdiendo Han acudido Nosotros El día de ayer Y vamos a apoyarlos Porque tenemos Abogados Ingenieros O sea Tenemos todas las profesiones Propiamente dicho Nuestro grupo Y todos Somos De formación Salesiana ¿No? Digamos Para cuando Creen ustedes Yo te voy a enviar Estos documentos Este Javier Para que tú Tú lo distribuyas ¿Ya? Y nos ponemos De acuerdo Cuando empezamos ¿Usted me tendría Que alcanzar Ese inventario De recursos Que tienen Cada uno En su distrito? ¿No? Para armarlo En el formato Que Les están pidiendo A ustedes Que tienen que Presentarlo ¿No? Entonces ¿Qué les parece? Está bien ¿No? Me gustaría Que me responda Cada uno Porque en realidad Como usted Que son de diversos Distritos Distritos ¿No? Y podamos Fijar fecha Para cuando Tendrían Este inventario Tendríamos Tendríamos Primero Que solicitarle A través De un documento A la municipalidad En este caso A la gestión Actual Para que nos Pueda proporcionar La documentación Respectiva A la que usted Nos está solicitando Y de ahí Con esa base Y con esa base Poder nosotros Les voy a Les voy a Alcanzar A mí si me Me alcanza Su currículo Para conocernos Mejor Y saber Cómo tratar Todo este asunto ¿Les parece bien? De acuerdo Totalmente de acuerdo Javier Javier Tú Ya creo Que sí Isidro Tú Isidro No me escucha Bueno Digamos Podría ser Todos esos 15 días Donde nos podamos reunir Sí Está bien Está bien Sí Este Disculpen Referente a lo que Se puede decir Este A futuro Para el próximo año Estaría Estaría Muy de acuerdo Lo que Lo que quisiéramos O lo que queremos Nosotros Es de que Que se haga Que nos Que nos apoye En cómo Ubicar nuestras Propuestas Tentativas Que tenemos Nosotros Al menos El que le habla Isaías Para ubicarlo Dentro Dentro De los De los De las dimensiones Es Eso es el problema Que tenemos ¿No? Claro Mayormente Mayormente Eso es lo que nos Preocupa Porque Porque si Lo que queremos Es para Esto Esto nos está solicitando El jurado nacional De elecciones Para Para nosotros Poder inscribirnos O sea Este es urgente Este documento Es urgente Lo de El otro tema Que usted dice Doctor Este Claro Eso sí También lo vamos A necesitar Si Dios Y el pueblo Nos permite Ganar este Proceso electoral Que Que Para eso Estamos Trabajando Pues Este Para nosotros Sería una fortaleza Usted Para seguir Trabajando Hasta 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 el fin De la De la Gestión Sí Pero para eso Les he explicado Usted tiene que encajar En este año Al presupuesto Que está manejando La autoridad actual Si eso No lo tengo No le puedo decir Que tal Plan O tal Este Intención Se puede realizar O no Por eso es que Es importante Tener esa información Primero Ya El presupuesto Y Su Intenciones De trabajo Dentro del distrito Entonces yo lo voy a analizar Si la partida Tal Les permite Hacer eso No Porque Mira La gran mayoría De candidatos Ofrecen Por decir Te voy a hacer La carretera Tal Y no tienen presupuesto Y nunca lo van a cumplir No O voy a ofrecer Este trabajo Tampoco lo van a cumplir No O sea No me gustaría Asesorarlos En un camino De mentiras Sino En un camino Que coincida En la gestión Pública ¿No? Lo principal Es el presupuesto Por eso es que Requiero ese Presupuesto Para saber Que partidas Tiene Y que coincide Con sus Intenciones De ustedes ¿No? Quiero hacer esto 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 Y esto ¿Me entiende? Esa es la parte Principal Para empezar A responder Ese formato ¿Me entendieron? ¿No? Si está entendido Entiendo Este carito Quieres los insumos Necesarios Para poder Este Yo no sé Isaías ¿Tienes tú por ahí Insumos En tus manos De repente? Claro Sin presupuesto Pues este No se puede soñar Nada ¿No? O sea Estamos Nadando Contra la corriente Con el caso De allá Lo que yo Quisiera Es por ejemplo Dado De que Javier Ya Ya le hizo llegar Por ejemplo Una propuesta Mejoramiento De trochas Carrosables Ya Esa Esa actividad En qué dimensión Se le puede ubicar O sea Más o menos Para Para saber Nosotros Y por supuesto Pues este Con la Con la tarea Que ya nos encargó Y nosotros Estamos obligados A solicitar A esta Gestión actual Todavía Que nos Que nos dé El presupuesto Porque Toda vez de que Ellos este año Ya elaboraron El presupuesto Para el próximo año Entonces tenemos Que tener a la mano La dimensión La va a dar La Digamos La partida Tal Qué cantidad De dinero Tiene Ah No Porque Realidad Yo te puedo Decir Y te engaño Digo Ofrece 30 kilómetros Si no hay partida O no hay El presupuesto Indicado Solamente Para 3 o 5 kilómetros ¿Me entiendes? O sea La dimensión La tiene El presupuesto Ahora hay un costo Referencial Por kilómetros Dependiendo de Si va a ser Este carro sable Va a ser Este Asfaltada En fin ¿No? O sea También tenemos Que ver eso ¿No? O sea Lo que yo No quiero es Que ustedes Sean románticos En ofrecer cosas Que en realidad No lo van a cumplir ¿No? Tenemos que Encajar Dentro de La gestión Pública La técnica ¿No? Y el presupuesto Creo que Ningún No sé No me quiero Alabar Tampoco Pero ningún Partido Hace eso Ahí viene O sea El problema ¿No? No tienen Escuela Política En la escuela Política Se enseña Eso Ni en las universidades ¿No? Muchos Son Teóricos ¿No? Pero en la práctica No lo tienen No Es mi manera De enfocar Y de ser Y me gusta Ser directo Y sincero Bueno Bueno Digamos Entonces De aquí a 15 días Fijamos Que fecha Puede ser O ya En el transcurso De estos días Le javier Me indicará ¿No? Si ya tienen Todo listo Puede ser antes ¿No? Dependiente También de mi agenda Porque yo tengo Reuniones Los jueves Y viernes Jueves Para mí Mira Yo pienso Que Mira Si Calitos Como este Es un tema urgente Mira Yo pienso Este Si Mira Yo pienso Que en el transcurso De esta Semanita Esta semana Como también Si esta semana Si Fue Que puede ser Correcto ¿Qué días De este Carlos? ¿Qué días? Mira Los jueves Y viernes Yo no puedo Carlos ¿Qué días? Ya Pues yo te digo ¿Qué día Es disponible? Los jueves Y los viernes No puedo No No te digo Que día Es disponible Por eso Lugia Por eso Entonces Día Este Sábado Vierno No No Tiene Disponible Entonces Puede ser Un miércoles O puede ser Sábado Claro Ya Puede ser Un miércoles Yo creo Que Vamos a avanzar Para que sea Este miércoles Yo voy a tratar De sacar Información Urgente Ya Tengo Podemos Dame Mi correo Javier Y es más Yo tengo Yo Tengo Una propuesta Ahí que lo tengo Un poco Enseñada Ya 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 Entonces Depende de ustedes Ya Debe tu correo Ya Les da mi correo Mi teléfono Ya Mira Yo voy Y podamos Coordinar Mejor Les parece Bien Yo no Tengo Problemas En apoyarlos ¿Ya Ya Yo creo que el miércoles Yo creo que el miércoles No sé Qué le parece Isaías No sé Cómo está Para poder Y Yo voy a tener Yo voy a tener Más diligencia En esto Por inclusive Te comento Que ya me dedico Esta semana A mis temas Ya Lo que Concierne Mi plan de gobierno Y también Mi documentación Respectiva Ya voy a Estar tarde Mañana y noche En estos temas Y eso debemos Concluirlo Tenerlo Ya Antes de Tú sabes Que empieza El 7 La inscripción Hasta 14 No hace Para el último Momento Claro Porque tampoco O sea No es tan fácil Me imagino Que la hora Podría ser Pues Ocho No se Aparece Que es buena Buena Ahorita Para poder Más tranquilidad Ya Muy bien O sea Aquí me tienen Correcto Entonces Yo les Te paso La grabación Javier Para que tú Se los pases A ellos Ya Bien Y paso También La idea Esa Que tengo De algunas Cosas Que se pueden Para compartir Con los demás Ya Claro Ya Entonces Gracias Por su presencia Y Mira Mira Si Yo creo Caritos Si de repente Ya los que tienen Avanzado Algo Mira Caritos Si Te escucho Una consulta Mira Si alguno De los candidatos Aquí presentes Uno Los que veo Bastante Bastante Muy muy preocupada En eso Es este Isaías También Alguien Te puede Comunicar Enviar De repente Estaba Si tú Le puedes Orientar Sobre El formato Entonces Que te comunique Contigo Correcto No hay problema Por eso Le digo Todo depende Ya de ustedes ¿No? Y que me den El tiempo Necesario Para poder Analizarlo ¿No? Y Y Seguir Seguir Trabajándolo Bueno Carlitos Entonces Muy agradecido De ti Pues Edu Esto Yo te paso A la grabación Y te paso El documento Javier Para que lo distribuya Muy amable Gracias por escucharme Y que tengan Toda la Que Dios los bendiga Muy amable Hasta luego